Hemos hecho en días pasados de la sentencia, creo que existen elementos para que la sala superior, primero la regional y luego la superior conserve, y claro que iríamos con todo por la elección. Es una elección que si bien es cierto perdimos, tampoco nos quedamos tan lejos. Fuimos el tercer lugar en esa elección, con una ventaja que no es tan grande, por lo que creemos que estaríamos en capacidad de competir e ir por el municipio. ¿Impugnarían a nivel federal o se quedan con este resultado a nivel estatal? No, mira, nosotros solo participamos como terceros interesados en la elección primigenia, entonces en este caso en específico hablamos de Istepec, estaremos en espera de que seguramente alguna de las fuerzas políticas, me parece que ya el PRI anunció la impugnación.